Las hemofilias se deben sobre todo a un trastorno de la coagulación. Esta es una de las etapas más difíciles para nosotros porque ya ellos pasan a otra etapa de vida. Entonces hay que conversar con ellos y hacer entender cómo tiene que llevar la enfermedad. Tratar de incorporarnos lo más normalmente a todas las actividades sociales.